Hey, ¿qué tal? Yo soy Galio. Le mando un saludo a Kevin Quesada y a Nalo Ortiz, quienes estuvieron pidiéndome este cover. Saludos. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte. Subo covers cada dos días y videografías cada semana. Y pues por el momento es todo. Disfrutame el cover, síganme en todas mis redes y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!